¡Aquí va, activo! ¡Dete el uno! ¿Tenéis que poner el signo sin mano? No, todos aquí, a ver, todos para allá. No, pero todos aquí. ¡Y Alberto Sipio! ¡Cúmate! ¡Cúmate! ¡Desde el minuto uno, eh! ¡Desde el uno! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Desde el niño! ¡Desde el niño! ¡Espale, eh! ¡Cicos, fuera! ¡Fuera! ¡Force! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Apoya! ¡Apoya el cuerpo! ¡Vale! ¡Pongan ron! ¡Alviso! ¡Levanta la cabeza! ¡Espera y Jorge! ¡Alla! ¡López! 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 ¡Aguanta la barça! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Búscale! 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 ¡Árbitro! ¡Aria! ¡Buscar a Aria, por favor! ¡Aria, por favor! ¡Aria! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Chico José! ¡José en mi sitio! ¡Dale! ¡Ya tiene carne! ¡Ya! ¡Nacho! ¡Para afuera! ¡Está muy encerrado! ¡Nacho! ¡Vale para afuera! ¡Nacho! ¡Vale! ¡Para afuera un poquito! ¡Dale! ¡Para afuera un poquito! ¡Ven! 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 ¡Incidad! ¡Vale más! ¡Buen, bastante! ¡Fuerte Juan! ¡Aquí hasta el final! ¡Arribalo! ¡тив-irro, todo! ¡Arribalo! ¡Vale, dale, dale! Por favor, intensidad, pasen un poquito más Un poquito más intensidad, dale, va Juan, Juan, avanza, avanza no, avanza no Estamos bien Nacho, 10 Gracias Aguanta, aguanta La madre que nos parió Alberto Este vete, vete ¡Holy, no, salva, la vete tú! ¡Ya, profundo! ¡Profundo! ¡Holy, Inés, paladito y ágaro! ¡Abre el campo! ¡Abre! ¡Levanta la cabeza! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡La marca, tiray! ¡Es para encima de la marca, tiray! ¡Loca, gol! ¡Ya, poladito! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Eso no se va! ¡En corto! ¡En corto! ¿A dónde va? ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Qué bien! ¡Bueno el trabajo! ¡Buenísimo el trabajo! ¡Qué bien! ¡Era buena, era buena! ¡Era buena! ¡Eso! ¡Esta empata! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Dentro! ¡Order! ¡Muy bien! ¡Order, orden! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Cerranitos! ¡Cerranitos! ¡Me deja de cara! ¡Hemos hecho una semana, tío! ¡Va! ¡Oye, Jorge! ¡Llega, Largo! ¡Qué buena! ¡Aguanta el sitio, Josémi! ¡Ande abajo, Josémi! ¡No me lío tanto! ¡Qué bien! ¡Ya, López! ¡Ya, dónde va esta? ¿Dónde vais, López? ¡Capia! ¡No, Marca, Nacho! ¿Dónde va? ¡Marca Alfonso, 19! ¡Es de Jorge, López! ¡Es de Jorge! ¡Espina, quieto! ¡La Marca! ¡Carlo, Carlos! ¡Calma! ¡Calma, que también dejo! ¡Acaba! ¡Abre, Iván! ¡Abre! ¡Sobre balón! ¡Profundo! ¡Acaba! ¡Cacho, de verdad! ¡Podéis acabar las fielas! ¡Ya, López! ¡Es de Jorge! ¡Porque es tuyo! ¡Rombo! ¡No lo entiendo que hacéis ahí con el baño! ¡López, tío! ¡López! ¡Cabeza, Adri! ¡Cabeza, Adri! ¡Fuera, Líga! ¡Diego! ¡Diego, para afuera! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien, Pablo! ¡Ordenaros! ¡Zapia y López! ¡La Marca ya es libre! ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Salta de cuella! ¡Vale, bien! ¡Alto! ¡Estamos en alta! ¡Zapia y López! ¡Mierda, Piburopi! ¡Mierda, Piburopi! Pégate, Piburopi! ¡Mierda, Piburopi! ¡Mierda, Piburopi! ¡Eis en suena! Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. ¡Bien, Marcos! ¡Bien, Marcos! ¡Bien, Marcos! ¡Bien! ¡Créthelo, tío! ¡Créthelo! ¡Eso es lo que tienes que hacer! ¡Buscar mi pasada! ¡Bien, Marcos! ¡Bien, Marcos! ¡Dale, Marcos! ¡Lo volador! ¡Muy bien, colocados todos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Fuera, Diego! ¡Bien, Marcos! ¡Fuerza! ¡Fuerza, dale, fuera! ¡Ahora le va! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 me vale, me vale, me vale no está mal, no está mal pasa atrás, pasa atrás orden, orden que no te saque, que no te saque López ahí está que va a ir, que va a ir José Luisillo que en orden bien eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, está bien que bien, que bien Jorge, chaval Pablo vale, vale, perdón, abre que no me gane por ir más fuerte que yo Pablo, Pablo aprieta el fino, el fino medio claro, claro, le das metro vale, bien el fino para afuera para afuera Javi, la marca, cierra bien cerrado apoya a Juan, me dice ya su casa estupendo cobralo, la incultura sigue Juan Juan, quédate, Juan, quédate fuerte que va a chavos ordenaros Música bajando como te voy a ponerse mira cuando te voy a ponerse que va a ir y que va a ir bien, lo que como te voy a ponerse mira pero este tiene motivación Sáltale, 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 sáltale. Sáltale, sáltale, sáltale. Sáltale, sáltale. Sáltale, sáltale, sáltale. Sáltale, sáltale, sáltale. 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 Sáltale, sáltale, sáltale. Sáltale, sáltale. ¡Guarden, orden! ¡Dale, juegan un poquito! ¡Y Juan, chafo de ahí! ¡Hecho! ¡La chafo de fuera un poquito! ¡Dale! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡Bien, papia! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ahí está, Jaime! ¡Juan! ¡Vano! ¡Por favor, va! ¡Dale! ¡Lievo! ¡Sí, mira! ¡Dale! ¡Alco entierro, acá! ¡Alco entierro, acá! ¡Faro, vino! ¡Entra el primero! ¡Alguien está adentro! ¿Dónde vas? ¡Otra, Adri! ¡Otra, de abajo! ¡Arriba! ¡Hay que saltarlo! ¡Ah, no! ¡Pero, amigo! ¡Aquí está, arriba! ¡Aquí, por favor! ¡Arrib! ¡Viene, al punto! ¡Árbitro! ¡Abra, campo! ¡Mira, señor! ¡Pero ya ha sido clarísimo! ¡Pero es que a mí lo... ¡Pero es que... ¡Pero es que... Perdona por... ¡No, no, no! ¡Disculpe! El reglamento se lo sabe. Todas las manos son... ¡Hay que pitarlas! ¡No, no, no! ¡No hay que pitar todas las manos! ¡Pero es que hay que pitar todas las manos! ¡Ey! ¡Alto! ¡Alto! ¡Vale, vale! Es que se necesita el... ¡Alto! ¡Aseguro! ...que es un hermano... En... ...en... ¡Norjunto! ¡Ja, ja, ja! ¿Os parece bien ahí? ¡Vamos! ¡Vamos! y apartado apoyan corto, vaya para abajo apoyan corto, vaya rápido no, no, si lo que no, no, lo que nos mata la ley no, no, levanta la cabeza dale Jaime, dale Jaime por favor por favor y vuelve así y vuelve ¡Ven y vuelve! ¡Rosa! Estoy cansado, acabo de recuperar el balón. No conduzo. Balón largo por banda. Espino, equilibra, no vayas. ¡Equilibra! ¡Más coño! ¡Más coño Teresa! ¡Carlos, Carlos, va! ¡Carlos! ¿Dónde está Palomino? ¡Palomino! ¡Llega Sadri! ¡Llega Sadri! ¡Llega Sadri! ¡Lábrete! ¡Llópez de Perfil! ¡López de Perfil! ¡Rosa! ¡Lábrete! ¡Dale! ¡Ayúdenme! ¡Adri! ¡Pedre, chaval! Aquí hay un tal profundidad, ¿eh? Inmigo, estamos perdiendo la profundidad. ¡Aguanta la vuelta! ¡Avanza! ¡Hasta el final, llega ya! ¡Jaca luego Juan! ¡Qué bien Palomino! ¡Qué bien Palomino! Vamos a buscar a Jaime, por favor, acaba de salir Buscar a Jaime No vuelve, Josemi, no vuelve Josemi, Josemi, la abuela viene de aquí Recibo y cambio Malope, Malope, está bien Malope, intenta saltar los primeros balones para que proloques a Jaime Ahí hay un marco, ahí hay un marco Esto es muy metido, Alfonso para afuera Esto es Alfonso Arriba, arriba Profundo Profundo No, 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 no No, 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 no termina ¡Vale, vale, vale! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Sí, Pablo! ¡Sí, Pablo! ¡Sí, Pablo! ¡Todo dentro, eh! ¡Hablar! 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 ¡Horja! 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 ¿Cuál es tu sitio? ¡Horja! 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 ¡Alguien me parió! ¡Lleva, salí! ¡Lleva, salí! ¡Horja! 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 ¡Dáselo a pal! ¡Algad anda! ¡Horja! ¡Lleva! ¡Horja! ¡Vale! ¡He entrando sus clientes! ¡Aguanta, mamá! ¡Horja! ¡Vale! ¡Horja! ¡Tú portfolio! ¡Horja! ¡Horja! ¡Túaho! ¡Horja! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.